¡Hola, hola, bebés! Yo soy Vale Madrigal y les doy la bienvenida a su podcast favorito, Dos Chicas al Límite. ¿Cómo están? Antes de iniciar les recuerdo que activen las notificaciones porque tenemos, miren, un capítulo tras otro, trabajando para ustedes, para el bien común, para la sociedad y para sacar nuestros traumas, que de eso se trata el día de hoy. Y no se olviden de compartirnos en todas sus plataformas y nos pueden ver aquí en México, en Spotify, obviamente, y en el canal de YouTube, en Trencetacer Studios y en los United States, ¿dónde? ¡Uforia Podcast y Apple Podcast! ¡Así va! Bueno, bebés, el día de hoy, como dijo la Fridiu Chis, vamos a hablar de los traumas y de cómo sanarlos, de cómo ha sido el proceso de sanarlos, pero antes, el cuestionario sin filtro. Güey, ¿neta crees que alguien diga, ay, güey, si tienen voz de sexy? ¡Claro! Obviamente, obviamente, estoy segura. O nosotros solo nos sentimos sexys en nuestra cabeza. No, pónganos en los comentarios si les gusta o quieren que cambiemos de manera. ¿O la hacemos sin filtro? Frida vino muy cotorra, Frida vino muy cotorrona. Vengo, 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 mira, mira, que arde, ya casi veo a mi chiqui baby, entonces ando full, a tope. Muy bien, hermana, ¿estás lista entonces para el cuestionario? Échamelo mientras que tomo mi cafecito. A ver, una, creo que no te la he preguntado. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Güey, antes era leer mentes, pero la neta, que hueva, güey, y estar pensando todo lo que la gente, estar escuchando lo que la gente piense, eso era por inseguridad. Pero hoy día me gustaría teletransportarme, así que ahorita estar acá, luego estar en Japón, luego estar en Tokio, luego estar en donde sea, o sea, donde diga, aquí quiero aparecer así. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú qué super, superpoder tendrías? Ah, yo creo que volar, sin tema, me encantaría. Tipo, cuando vueles, ¿cómo volarías? ¿Así como superpoder? No, así como así, no, nomás existiendo yo, así, así como avión. ¡Qué fe! Valeria. Y yo en otra vida fui a avión, hermana. Sí, yo dije, Valeria va a volar así, va a volar así, va a volar así. Ay, no, 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 no. Dije, ¿y así como avión? Sí, pues sí, obvio. Bien, bien, bien. A ver, ¿consideras tu primer noviazgo como algo positivo o negativo? De la chingada. De lo peor. Sí, mi primer noviazgo, sí, 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 feo. Desde ahí todo, todo se rompió. O sea, desde ahí empezaron todos, los traumas. Sí, güey, sí, total, desde ahí empezó todo. Así, no, así de que es lo que más, más, más malo recuerdas de la relación. O sea, que dices, ay, por esta actitud, o sea, neta, me traumé. Güey, pues al vato su mamá le había puesto el cuerno a su papá, entonces, güey, yo estaba demasiado chiquita. Y el vato ya me decía, de seguro andas de zorra, ¿con quién hablabas? Y güey, yo no entendía, yo decía, o sea, creo que eso es normal. Pero güey, él determinó cómo yo iba a ser en mis relaciones a futuro y los traumas que me causó. Ay, malditos. Ya sé, güey, ¿yo qué culpa tenía de que su mamá le lastimara a su papá que se tratara? Sí, médicate, por favor. A ver. Tú me va. ¿Qué trauma? Del primer noviazgo yo creo que me, o sea, que me engañé, o sea, desde ahí yo, o sea, partí, o sea, partió de que yo dije, güey, ya todos me van a engañar, ¿sabes? O sea, como que ese traumita, porque no me lo esperaba, ¿sabes? O sea, simplemente estaba de aquí en mi cuarto. Y mi mamá me preguntó, pues, ¿cómo te sientes con este niño? Y yo, no, pues bien, yo creo que lo voy a intentar, quiero hablar bien con él, ya no me quiero estar peleando. Y me dijo, ¿estás segura? Y yo, ¿por qué? Y me enseñó de que un video de que salía engañándome. O sea, mi mamá me enseñó. Oye, tu mamá es la reina del FBI, ¿eh? Sí, mi mamá de que, pues, mira, chiquita hermosa. Oye, sí, protección. Las mamás sabían, saben cosas. Saben cosas. Saben cuándo te tienes que ir de ahí, de ese lugar. Estúpidos, hombres. ¿Cuál es la excusa más tonta, la más estúpida, que has inventado para no salir? Ay, güey, pues, es que yo, pues, que se murió mi abuelita, güey. ¿Si eras de esas que mataba gente? No, mi abuelita ya estaba muerta, güey. Ni al caso. No me sentía mal porque, pues, ya estaba muerta. Ay, pues, sí, güey, pero es bien feo. Luego de que mataste tres veces a tu abuelita y tú, ah. Ay, pero yo estaba muerta, no la podía volver a matar, güey. Yo creo que por eso lo decía. Güey, yo sí tenía una amiga que decía, o sea, que cada que no podía hacer algo de que no iba a la escuela. La vez que se me murió mi tía es que esto, es que el otro ya había matado como a cinco abuelitas. Ay, ay, ella no tenía otra y tú, pues, ¿cuántas abuelas tienes? Tatarabuelas, ¿sí? Tataratataratatarabuelas. Ni al caso, ni al caso. Tú es la excusa más boba que habías dicho, así. Ay, no, yo, o sea, yo, este, siempre era como que le sé mamá. Ay, no quiero ir, mi mamá inventaba de que la excusa, ¿sabes? Entonces era como, ay, no, no la puedo dejar ir por esto, no voy a hacer. Güey, yo nunca dije, no quiero ir. Tú siempre eras a forzarla, a forzarla y a forzarla. Yo a jalar, a jalar, a jalar. Ay, ya sí, está bien, está bien. Y la última pregunta, ¿qué es lo que nunca le perdonarías a alguien? O sea, una actitud, algo que neta dirías, no, la neta aquí ya no. No puede ser no nomás de un novio, así en general de una persona. Yo creo que cuando tú te abres con una persona a la que sabes que un trauma que no has trabajado, o sea, por ejemplo, fíjate que todavía me duele esto y que esa persona use ese trauma en tu contra. O sea, ya sabes, y que lo haga con maldad, porque hay gente que nada más es pendeja y lo hace, pero que alguien haga algo para dañarme, o sea, que sabe que eso... Te duele. ...me va a doler, si no lo perdonaría. Muy bien, sí, está bien. Tú, beba, que no perdonarías. Ay, no sé, que sean hipócritas conmigo. O sea, eso me molesta mucho, o sea, de verdad, si yo no les caigo bien, lo puedo aceptar completamente, pues porque no soy monedita de oro, pero me choca, me molesta mucho que, o sea, que la gente esté así por atrás hablando mierda de ti, pero en tu cara, ay, bebé, qué bonita, ay, sí, bebé, sí. Ay, qué enfadme. Lo que más me puede chocar y lo que... Eso me pone malas, o sea. Y lo que neta eso me hace ya no confiar en... O sea, no volver a confiar en ti, ¿sabes? O sea, si alguna vez fuiste hipócrita conmigo, te vas a la chingada. Sí, ya nunca. Ajá. Nunca en la vida. Y bueno, empecemos con el tema del día de hoy. Finalizamos el cuestionario sin filtros y el tema está fuerte, hasta ready, la neta. O sea, mira, yo creo que yo ya he sacado todos mis traumas. Ajá, los hemos mencionado múltiples veces. Múltiples veces, Ana, decir, ay, wey, estas hijas están bien traumadas. Pero yo creo que un trauma puede ser algo bien básico, wey. O sea, por ejemplo, algo que a mí me traumó fue que una vez estaba en Kentucky con mi familia, o sea, literal, con toda mi familia, yo estaba morrilla, wey. Y un vato a huevo me quería abrir la puerta del baño, wey. O sea, de que yo creo que quería sobrepasarse conmigo. Y aparte en Kentucky, donde hay muchos niños, ¿sabes? Y yo, la neta, estaba morrilla, pero estaba jugando con el celular de mi papá, Sonia Eriksson. Que siempre me gustaba mucho un juego, wey. Y le marqué y empecé a gritar porque el señor hizo voz de mujer. Creo que ya lo había contado. Pero, wey, cada vez que voy a un pinche baño, wey, y que veo que estás solo, wey, me regresa ahí, wey, así de, y de que, y así me agacho, así, dejo la puerta abierta y me agacho para ver si hay pies. Y ya que digo, no, estás solo, ya, como que me meto. Pero cuando alguien entra al baño, me da miedo. Como que te da cosa. Ajá, wey, baños de aeropuerto, baños de restaurantes, baño, o sea, sea cualquier baño me da pánico, wey. Es un trauma que me dejó ese pinche señor maldito. Ay, maldito pedófilo cochino de mierda. Sí, wey, a ver, un trauma así no tan duro de, oh, mi papá o mi mamá o mi hermana. Un trauma así que digas, wey, esta cosa me causó algo. A ver. Es que creo que sí es un trauma lo de los, o sea, lo de los truenos y relámpagos, porque yo tenía un perrito que se llamaba Terry. Entonces, este, lo queríamos mucho, pero era... Terry 1, Terry 2, Terry 3. ¿En qué Valeria? No, no, ahora sí nomás fue Terry 1, o sea, él sí nomás existió una vez. Es que la Valeria a todos sus pobres perros les puso igual. Es que les puse a cuatro perros Willys, pero porque... Y todos se murieron, porque... No, no se murieron, se escaparon, mi papá lo regaló y así. Ah, bueno, entonces, este, Terry, o sea, era muy, muy buen perro, pero era bien desmadroso, o sea, mordía mucho las cosas, entonces, la que nos ayudaba a hacer el quehacer en la casa, dijo, ay, pues lo puedo llevar, este, al rancho, o sea, al rancho, yo voy a ir, este, una semana si quieren me lo llevo. Y el otro, sí, 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 sí. Y al Terry le cayó un relámpago, o sea, literalmente, güey, literalmente le cayó un trono, güey, y se murió. Final inesperado, güey. Sí, ajá, entonces se murió. Yo le da, o sea, y a mí de que me daba mucho miedo de que meterme al, o sea, de que... Oye, ¿y crees que Terry sí se haya muerto o la neta la señora se lo quedó? No, nunca, 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 o sea, yo, este, confiaba mucho en ella, o sea, la queríamos mucho, era casi, casi parte de la familia, entonces no creo, o sea, sí fue como bien sincera, y dijo, pues, paso así, y no creo que... Güey, pobre Terry. Sí, porque, o sea, hasta le dijimos, si quieres, o sea, si lo quieres tener, dijo, no, 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 si quiere nomás me lo llevo al rancho, o sea, sí, o sea, sí había la oportunidad de que si se lo quería ella... Quedaba, pues que se lo quedara. Ajá, pero no, o sea, realmente sí se murió, o sea, sí, lo mató un trueno. Ay, güey, está horrible esa historia, güey. O sea, yo ahorita no es como que, ay, un trueno, pero sí es como que cae un trueno y yo digo, ay, Terry, pobrecito. ¡Ay, Terry! A ver, cuéntenos en los comentarios si alguno de sus perros falleció... Con un trueno. Güey, qué historia tan random, güey. Está súper random. Sacaste de onda, güey. Pues yo sé, pero... O sea, es como un trauma que dices, ay, o sea, de que es X, pero pues se dio por algo así, ¿sabes? Sí, güey, sí, y cada vez que pasa, güey, recuerdas. Ajá, ajá. O sea, sí, 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 yo creo que es un trauma. ¿Para ti cuál es la definición de trauma? Para mí, ajá, es como... Cuando literalmente estás en una situación completamente ajena y, por ejemplo, como tú dices, ay, es que en el baño... Y como que te lleva ese momento, ¿sabes? Para mí eso es el trauma, que no es como que digas, ay, es que me siento rara porque estoy sola en el baño. Simplemente te recuerdas ese momento, yo siento que eso es el trauma, ¿sabes? O sea, o cuando empiezas a ver como similitudes antes de lo que pasó de tu trauma, como que eso yo siento que es un trauma, o sea, como que lo regresas a justo ese momento donde pasó que te sentiste mal, te sentiste insegura, te sentiste dañada. Güey, estoy buscando, ¿qué quiere decir la palabra trauma? Lesión o daño físico causado por una fuente externa, güey. Pero puede ser trauma, pero puede ser. Daño mental o emocional duradero. Sí, sí, sí. Sí, o sea, de que sí... Sí, trauma sí es, o sea, de que sí te pegas o así. Sí, güey, porque hoy día estoy tratando de hacer conciencia. ¿Quién me enseñó la palabra trauma? O sea, ¿quién me dijo, ah, eso es un trauma? Y yo dije, ah, eso es... O sea, ¿sabes? Alguien tuvo que explicarme que era un trauma, güey. Yo creo que de chiquitas era como, ah, está traumado, cosas así, pero ya de grande como que entendemos esa palabra, ¿sabes? Güey, a veces yo me hackeo, cabrón, así de que, güey, ¿de quién le puso taza a la taza, güey? ¿Por qué se llama taza, güey? A ver, ¿por qué no se llama...? Azul. Ajá. Y azul no es taza, güey. O sea, la neta sí me pasan cosas bien random, güey. Un poquito. ¿Y tú crees que hablar de tus traumas es terapéutico? O sea, ¿de qué te ayuda? Yo creo que lo externas, pero no es como que te ayude, porque yo he platicado mil veces lo del baño, y no se me quita el ir al baño y dejar que pase, ¿sabes? O sea, yo creo que no. Ay, ¿tú? Yo creo que alivia, pero no cura. Yo creo que con el tiempo, o sea, conforme más lo vas hablando, como que vas normalizando este tipo que a otras personas también les pasa, ¿sabes? O sea, yo que tengo un trauma con que me engañen, o sea, normalizo de que, güey, pues a lo mejor no es un trauma, a lo mejor es algo que me dolió mucho, 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 y no supe sanarlo, ¿sabes? O sea, creo que con el tiempo sí te ayuda irlo hablando, irlo comentando, porque pues te vas a topar con varias personas que puede que pasó lo mismo, y a lo mejor ellos ya están bien, o a lo mejor ellos están mal, entonces creo que sí te puede ayudar mucho, 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 este, irlo sacando como un poquito más y normalizarlo, pues. Claro. No decir como, ay, es que este es mi trauma y no puedo decirlo, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, bueno, es como, güey, me picó una araña, me traumó porque me dolió, me fue al hospital y eso, pero, güey, no todas las arañas me van a picar, ¿o sí? Sí. O sea, yo tenía un mini... O todos los gatos me van a engañar, ¿o sí? O sea, yo tenía un mini trauma con las abejas, porque una vez me picó una, y me picó de la forma más estúpida, estaba así yo nadando, literal, y en cuanto, o sea, en el momento que yo sea así, una abeja me picó. O sea, en un segundo. Muy rápida. Ajá, entonces yo que yo por un momento de que les tenía como, como traumita, y después de que veía la película de B-Movie, y dije, ay, no, son buenas, ay, equis. Ajá, a lo mejor hay cosas que te ayudan a aliviar el trauma. Ajá. Sí, güey, sí, o sea, bueno, estamos rando, güey, yo siento que los baños son muy turbiosos, no sé qué me puede ayudar. ¿Y eso qué tiene que ver con la vida? No sé qué. No, yo sé, obviamente yo creo que es algo como muy feo, porque en ese, como que a lo mejor fue el primer momento que te sentiste insegura, ¿sabes? O que neta estabas sola, 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 y que nadie podía escucharte, ¿sabes? O sea, creo que es un trauma, bastante, o sea, bastante concurrente, güey, o que la gente sí puede llegar a sentir una inseguridad constante, o sea, con los años, ¿sabes? Porque te quedas pensando, y tú que me dijiste que sobrepiensas, como que te quedas pensando, es que si yo no hubiera traído mi celular, o si yo no... Es que fue demasiado traumático, güey. A ver, mira, entré al baño, y cuando entré, literal, me agaché a ver si no había nadie, y no había nadie. Entonces, de repente, estaba así, haciendo pipí, jugando en el celular de mi papá, y de repente veo que salen unos pies y me dicen, ¿me pasas papel? Pero era una voz de hombre, pero tratando de hacerla de mujer. De mujer. Güey, ajá, sí. Y yo agarré y pasé el papel así por abajo, güey. Y ya que lo pasé, me dijo, no, me lo... ¿puedes abrir la puerta? Y yo le dije, no, no voy a abrir la puerta. Y, güey, cuando volteo, güey, el señor era demasiado raro, güey, estaba así por encima, viendo que yo estaba haciendo pipí, güey. Ahí claramente agarré y me limpié y me puse así, y empecé así, y me decía, ábreme la puerta, y me empezó a hacer así, ábreme la puerta, y yo empecé a gritar, ¡ah, papá, papá! Y yo, el señor había visto que yo traía celular, güey. Ajá. Güey, eso me salvó la vida. Le empecé a hablar a mi mamá del celular de mi papá, güey, pero ves que en los baños, güey, como que hay una... Una rejita, ajá. El señor estaba así viéndome, güey, así de la mierda, güey. Entonces, güey, fue su voz, fue... Su mirada. Ajá, aparte, él no estaba en el baño, güey, o sea, no sé si estaba parado arriba del inodoro, porque cuando yo llegué no había nadie, güey. Ajá, sí, sí, se escondió, pues, o sea, era su plan. Te juro que Diosito me salvó, porque, güey, yo no sé por qué no me metí a este baño en vez de a este baño. O sea, si yo me hubiera ido para allá, el güey abre la puerta, me agarra y va con madres, güey, ya sabes. Entonces, güey, como que sí, sobrepienso chico las cosas, y sí, es un trauma, güey, bien cabrón. La otra vez lo publiqué en TikTok, y dicen que es como la moda de operar de la gente, pues, enfermita, pedófila. Pedófila. Pues sí, güey, porque en Kentucky, ¿qué van, güey? Van niños. Niños. Va en McDonald's, ¿qué van? Familias. Es que, güey, güey, las familias creen que es un lugar seguro, güey, y la neta está de la mierda, porque dicen, ah, que vayas solo al baño, güey, no, jamás en la vida dejen ir a sus hijos solos al baño, güey, jamás. Ay, pues, qué bueno, la neta, que, o sea, que haces conciencia y, pues, sí, como dices, mucho, o sea, muchas veces no vemos la maldad, o dices, ay, es que, pues, es un lugar de niños, pero, pues, justamente hay que pensar que ahí las personas planean sus... Sí, güey, o sea, es el lugar perfecto para la gente enferma, güey. Ajá. A ver, amiga, ¿y crees, o sea, cómo crees que un trauma pasado te puede afectar en tu presente? Pues, tipo de estas formas, bueno, yo creo que es prevención también, porque sí te afecta, pero también te previene. Por ejemplo, yo a mis hijos jamás en la vida, a mi sobrina, güey, si estoy en un baño y veo que hay una niña chiquita, güey, la neta, y no es mi responsabilidad, me quedo ahí hasta que veo que sale y está con su mamá, solo por mi trauma, ya sabes, pero hay veces que estoy en el súper y digo, ay, no, prefiero no ir, me aguanto hasta la casa. Ajá. Y digo, oye, güey, neta, se me está explotando la vejiga hasta que me duele el riñón, güey. Y tú, no, 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 ni maldes. Y yo no voy al baño de mi casa, güey, o sea, ya sabes, porque literal para mí sí fue algo que afectó, o sea, no es como que yo tenga la confianza de decir, ah, sí voy, no. Para ti, o sea, por ejemplo, pues, en tus relaciones, ¿no? Sí, o sea, yo creo que eso, o sea, como tenía mucho miedo de que me dañaran. Bueno, no, fíjate que no. Realmente sí era un trauma, pero creo que yo ya lo había sanado, o sea, como que yo había sanado que me pasó, que neta no me lo merecía y que simplemente, o sea, como que entendí que los dos ya estábamos de la chingada, ¿sabes? Claro. Creo que ya no es un trauma, así es algo que sigo recordando y que siempre que llego a una relación digo, güey, a mí me engañaron y me duele y quiero esto, 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 esto. Pero creo que ya, ya realmente ya no lo veo como trauma porque ya no me da miedo conocer a gente, antes sí me da mucho miedo, o sea, me da miedo de que, ay, es que porque hizo su celular así, así hasta la cosa más mínima yo decía, es que ya me está engañando. Sí, ya me está engañando. Muy este. Pero en esta última relación dije, qué hueva, o sea, si alguien te quiere dañar, te va a dañar y no va a ser tu culpa. Sí, ni te va a preguntar, güey. Ajá. Oye, a ver, y si cambiamos los papeles, güey, y llega alguien con un trauma hacia ti, güey, ¿cómo le ayudas a, o te vale madre eso, o no lo ayudas o lo dejas ahí, o lo abandonas? Mira, yo creo que sí lo ayudaría, pero, o sea, vería hasta dónde lo puede ayudar, porque creo que muchas veces confundimos en ayudar a alguien, o sea, a sacarlo, ¿sabes? Porque mucha gente, pues, sí puede tener traumas, se puede sentir mal, y está bien escucharlos, pero ellos tienen que ensanar solo sus traumas. O sea, yo no puedo llegar a decirte, ay, yo te voy a sanar, que tu mamá te abandonó. No puedo, o sea, es algo que no se puede, es algo que puede hasta a mí cargarme la relación. Entonces, lo ayudaría hasta el grado que él me permita, y hasta el grado que yo pueda, ¿sabes? O sea, si me dice, ay, fíjate que tengo un trauma con, este, cruzar la calle, ¿sabes? ¿Sabes qué? Es algo muy común, creo que tienes que ir a psicólogo, porque es algo que yo no te puedo ayudar, ¿sabes? Claro, le dices, mira, la forma de cruzar la calle, güey, es observar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el frente, porque vivo a México, de repente cosas así en random que pasan. Anitta, yo también le tenía miedo a cruzar la calle. A cruzar la calle. A mí también, o sea, todavía de que me espero un rato, de que para que nadie, para que yo vea que nadie pasa, pero creo que, o sea, podemos ayudar, pero hasta, hasta un cierto grado. Hay un momento que ya nosotros no podemos hacer nada. Claro. Tengo bocos. Baduel, me llamo Baduel. ¿Y tú, amiga, cómo, o sea, qué harías? ¿Te valdría madre? ¿Lo ayudarías? ¿Qué, qué cosa harías? La ayahuasca. ¡Ah! No, yo creo que hay traumas a diferente nivel, ¿no? O sea, creo que hay traumas como estos que decimos de ir al baño. Güey, pues a mí me gustaría que si mi vato está ahí, yo ya le conté mi trauma, que me diga, güey, pues tranquilo, o sea, estamos en el super aquí, te espero, ¿sabes? O sea, que me espere afuera del baño. Güey, como si fuera una niña chiquita. Sí, sí, sí. Porque no tolero la realidad. O sea, pero güey, pues es algo que me dolió y creo que es algo que a él no le quita tiempo, espacio ni nada. O sea, ¿sabes? Exacto. Y es como él, si me dice, güey, a mí me daba miedo cruzar la calle, ya, bueno, pues dame la mano y la cruzamos juntos. Ajá, exacto. O sea, creo que esos traumas hasta de cierta forma son lindas. La necesidad de atención. La necesidad de atención. Pero si llegara a ser un trauma así como, por ejemplo, el primer trauma que te conté, que el vato, pues estaba traumado, porque literal a él le tocó ver a su mamá y a su, bueno, a su papá y a él le tocó ver a su mamá en la cama con otro güey. Entonces, este, el vato se quedó mucho esa imagen y güey era demasiado pequeño como para analizar que no todas las mujeres son iguales. Son así. Sí, aparte, como dices, es su mamá, o sea, era la... Ajá, era su referencia a la mujer, ¿sabes? Entonces, él tenía como referencia que todas las mujeres íbamos a hacer eso, que queríamos hacer eso, y güey, pues ni al casto, güey, o sea, yo tenía 13 años, güey, yo qué chingados me iba a estar acostando todavía con alguien más, ¿no? Pero yo sí recibí, por ejemplo, por no saber detectar un trauma de una persona, pues que estaba demasiado dañada, sí recibí como mucha agresión en mi relación que me hubiera gustado, pues, no hacer. Entonces, güey, pues no era ni siquiera a mi edad como para decirle, no estoy traumado por esto, porque, güey, pues yo tampoco tenía emocionalmente todo trabajado, ¿sabes? O sea, yo no entendía, güey. Y lo único que decía era como, yo no soy así, yo no soy esa persona, güey, pero hasta a mí me metió inseguridades porque, pues, también él era de que todas son así y él era más grande que yo, entonces yo decía, güey, entonces yo sí estoy así. Como a lo mejor tengo que ser así. Ajá, ¿sabes? Entonces también creo, güey, que está bien cabrón. Ay, tenía un punto bien chingón y ahorita lo estaba pensando y se me fue. Saber con quién me, o sea, saber qué traumas pueden ser positivos o qué traumas pueden ser negativos, ya sabes, o sea, en una relación. ¿Cómo darnos cuenta que una persona está traumada, pues? ¿Cómo te darías cuenta? Si sales con un morrito o sales con una amiga y de repente te empiezas a sacar de onda por algún trauma. Yo creo realmente, este, no me han tocado así personas tan traumadas, pero sí me han tocado personas, por ejemplo, que tienen mommy shoes o daddy shoes o así, mis parejas. Y creo que se, o sea, creo que se reluce mucho o se da mucho a notar. Por ejemplo, yo que tengo daddy shoes, o sea, sí es como que, o sea, yo puedo ser así muy perra estar aquí, pero yo soy, ay, llame bechitos, por favor. ¿Sabes? O sea, como que me gusta mucho que me consientan, que me cuiden, entonces, o sea. O sea, pero yo creo que eso no es un daddy shoes. No, 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 o sea, no eso, pero me refiero a que, o sea, te das cuenta cuando te empiezan a pedir cosas que a lo mejor tú se lo pedías. Por ejemplo, yo hablando de mí, porque no quiero, o sea, realmente creo que respeto mucho los traumas de mis parejas, no voy a hablar de eso, pero este, yo que tengo un daddy shoes, era como que a mí, o sea, yo decía, es que tú me tienes que cuidar, o sea, tú tienes que cuidarme. Claro. Y ellos eran como de, ok, sí, soy tu novio, pero, o sea. Pero no soy tu papá, güey, o sea, no te voy a regañar y te voy a decir, llegas a toda la hora, no uses esa falda, porque sacaste malas calificaciones, o sea, y tú era lo que tú buscabas. Ajá, no, o sea, como que tipo, mi daddy shoe era que yo, con la cosa más mínima que hiciera el otro, güey, yo era como que en chinga de, es que es mi papá, es como mi papá, o de que, ay, volteó a ver, no sé, de que una tienda. Comparación. Ajá, como de que volteó a ver una tienda de ropa y yo dije, ay, no, volteó a ver a una mujer, ¿no? ¿Sabes? O sea, porque son cosas que haría mi papá. Es a lo que yo como que siento que se nota mucho, o sea, como que si tú le tienes confianza a tu pareja, empiezas a notar y hasta él empieza a tener como manías que te ayuden, ¿sabes? O sea, como, ay, si ella se siente mal para que yo deje el celular así, así, lo voy a dejar así, ¿sabes? O sea, como que... Güey, eso me caga, güey, porque la neta yo dejo el celular así. Cuando estoy con una persona, güey, lo dejo boca abajo porque me gusta hablarle a la persona, ¿no, güey? O sea, porque no me gusta, porque si veo que es de trabajo, estoy así y es que tengo que contestar, ¿sabes? Y cada vez que vibro estoy así, entonces siento que la persona no me está prestando atención, güey. Entonces yo esté con mi mamá, con mi novio, con quien yo sea, siempre es boca abajo. Ya que termino de hablar, ok, ahora sí. Pero, güey, ¿qué pedo que hay gente que neta sí se trauma bien más ching, güey, con eso? O sea, tipo, yo no tengo un trauma, pero pues yo sí estoy como si en un dado punto, ¿no? De que si yo estoy saliendo con... Y veo que este güey hace... Güey, yo mi mente por inercia es como, ah, pues yo también. Ay, sí, él tiene que esconder algo, yo también, ¿sabes? Cuando en realidad no, o sea, es como que le estoy prestando la atención, no quiero perderme de eso. Ajá, total, total. O sea, ahí ve, por ejemplo, algo que yo hago, güey, y que neta todas mis parejas les caga. Güey, yo no le doy mi celular a nadie, güey. Yo lo tengo para trabajo y para mis amigos más cercanos, güey. Y de la nada, güey, siempre borro los whatsapps. O sea, si tú y yo platicamos acerca de, güey, nos fue cabrón el fin de semana, estuvo chingosísimo, que no sé qué. Terminamos de hablar y borro la conversación. Ajá. Porque yo en mi whatsapp solo dejo trabajo porque para mí es como mi forma de recordatorio, güey. Güey, no jodas la cantidad de veces que me la hicieron de pedo por borrar mensajes. Y yo, güey, borré una pendejada, güey. O sea, de que no es nada, pero, güey, las inseguridades de... También de los batillos está cabrón, güey. O sea, si yo veo que mi vato borra todo, la neta, me vale madres. O que pone el celular así de atrás, me vale madres. Y ahí te va la pregunta, ¿alguna vez has cachado que te han sido infiel por algún celular? Sí, güey, pero porque yo soy demasiado chingona. Ajá. O sea, aparte, los vatos siempre van a borrar mensajes, güey. Los vatos siempre van a borrar mensajes. En donde tienes que buscar es en papelería, en borrados recientemente. En conversaciones con sus amigos, que esas casi no borran en grupos. Ajá. Sí, güey. Ahí son bien tontos, la neta, sí son muy estúpidos. Este, y en archivados de Instagram. ¿Archivados de Instagram? Sí, o sea, ves que sale general y sale principal. Ah, ya, 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 en general. En general. Porque no salen de primera plana. Sí, 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 sí. Entonces, güey, así. Y fácil, eh. La neta, los vatos que me han tocado son bien malos, güey, para ocultar eso. Ajá. Y sí les he cachado, o sea, les he cachado cosas. Y la neta, como que sí me emperro, güey. Sí, sí es como un trauma. O sea, sí creo que sí me genera un trauma. Pero creo que es más coraje. Es como, güey, ¿por qué no tiene? O sea, me vale madres que quieras estar con Pedra, con Juana, con Chana, güey. Me vale madres, está bien, güey. Pero ¿por qué no tienes los pantalones de decirme? Quiero, hasta, si me hubiera dicho, quiero estar con ellas, le digo, ah, pues date. A lo mejor a mí me gusta alguien, pero pues tú y yo seguimos siendo novios. Ajá. O sea, ¿sabes? Con un batillo que tuve. Pero, güey, como que le suelta. Es que a mí lo que me caga, güey, es que los hombres son bien cínicos. O sea, como que todavía te engañan y lo dejan ahí en su celular, güey. O sea, qué poca madre, bórrenlo, güey. Por eso los hombres siempre son infieles y las mujeres somos inteligentes. Infieles, inteligentes. Oh, my God. A ver, y cuéntame si tú has tenido algún proceso de sanación con algún trauma. O sea, que pon tú que no lo hayas sanado 100%, pero un proceso que nos quieras contar. Pues yo creo que a mí algo que me funcionó muchísimo fue la ayahuasca. O sea, fui también ir al psicólogo. O sea, para traumas fuertes, güey. Para traumas estos que te estoy hablando de, pues, el abandono de mis papás, güey. El sentirme sola. El sentir que no valgo para nada, güey. Creo que esos son traumas ya tamaño monumental, güey. Son traumas personales. Son traumas fuertes. Son traumas que ni siquiera sabes en qué momento te traumaste, güey. Porque hay traumas que tienes que ni sabes. Ajá. O sea, que ni sabes por qué. Sí, hasta que el... Y creo que eso es lo más difícil de un trauma, güey. Porque cuando vas al psicólogo y ella te dice, ah, es que tienes esta herida. Tú decías, o sea, yo le decía a mi psicóloga, güey. Pues es que mi familia no me abandonó, güey. O sea, ahí estaba. Tenía comida, tenía casa, tenía uniforme, iba a la escuela. O sea, pues ahí estaba. Y me decía, es que no quiere decir que te hayan abandonado como tal. Sino que no estuvieron en momentos en los que te sentías sola o logros o etcétera. Y eso es una herida de abandono. Existe herida de abandono, existe herida de rechazo, existe herida de humillación. Hay muchas heridas de tu infancia que, güey, tú ves normales. Entonces, esas son las más difíciles de curar. Esas son las que necesitas psicólogo. Esas son las que yo en lo personal, pues ya les dije que fue al psicólogo que tomé mi cama. Entonces, fui con la ayahuasca. Y la ayahuasca a mí me gustó mucho, güey. Y los niños santos, güey. Entonces, para mí mi proceso de sanación ha sido meditar, las plantas medicinales, güey. Y estar en mi tranquilidad y en mi centro. Eso es lo que a mí me ha ayudado. Pero pues traumas chiquitos, la neta no sé cómo curarlos. Así como lo del baño, güey. O sea, no es como que voy a hacer una ayahuasca porque no puedo ir a los baños. Sí, claro. O sea, como que eso ya lo tienes desde chiquita y como que ya es... Sí, o sea... Se te hizo hasta costumbre, pues. Sí, ya está... Sí, güey, cuando un trauma se te hace costumbre. Tú, por ejemplo, Vale, ¿cómo has curado tus traumas fuertes y chiquitos? A ver. Yo creo que fuertes, que creo que es el que me engañarán. El con mi papá, con mi hermana. Creo que esos son como los tres traumas más fuertes que tengo. Pero, ¿ya lo superaste o estás en proceso? En... Con... Yo creo que, este... De que ya me engañaron, ya lo superé. Obviamente me... O sea, me da mucho coraje por mí porque digo, güey, yo soy una mujer chingona. Soy una mujer que vale. Pero realmente a mí, o sea, estar yo donde estoy y luego ver a las personas que me engañaron, las personas que me lastimaron, digo, güey. O sea, Diosito me quería sacar de ahí. De alguna u otra forma, ¿sabes? Claro, lo iba a ser. Entonces, como que... Lo que no es para ti, no es para ti. Sí, ese trauma creo que ya lo normalicé. Ya es como que, obviamente, sí sigo atenta de que, pues, no me vean la cara. Sí, pues tú... Pero realmente ya lo veo como de, güey, pues, no fue mi pedo. O sea, neta, si el otra persona tuvo tan pocos pantalones para decir, ay, no, ya no quiero estar contigo, pues no. Y, este, el de mi papá, lo sigo trabajando. Eso sí fue con psicólogas, igual que tú. Fue con psicóloga, fue escribiéndole una carta, fue escribiendo... O sea, fue sacando literal, yo creo que, todo lo malo que sentía. O sea, como escribir como tal cual, donde empezó mi trauma de que es que tú nos abandonaste y luego regresaste y luego te volviste a ir. O sea, entonces, como que sí es un proceso muy grande. O sea, ni el de mi papá ni el de mi hermana los he terminado. Sí son traumas que ahí siguen, pero ya los veo con más amor. Ya los veo como... Claro. Ya medito, ya respiro, ya trato de decir, güey, no tienen las mismas herramientas que yo. A lo mejor ellos están pasando algo mal en su cabeza. A lo mejor no supieron cómo manejar esta situación y yo la manejaría de otro modo. Entonces, creo que con empatía y pues aceptando que neta no es mi culpa los errores de los demás. Qué bonito. Qué bonito mensaje, Vale. Ay, te amo. Y por ejemplo, hoy día que todavía no logras superar al 100 estos traumas, ¿crees que te han afectado en tu día a día? O sea, ¿has notado algunas cosas en las que dices, uy, esto viene de mi hermana? No, o sea, creo que este es como el proceso más bonito que he tenido porque ya no lo traigo a mi vida. Cuando pasa alguna situación como de que es de hermanas o que es de papás, por ejemplo, yo a veces veo una película de papás que los papás son buenos, o sea... Demasiados buenos papás. Y lloro mucho, o sea, neta, no hay película que yo vea de que un buen papá, y yo lloro mucho y digo, virga, güey, o sea, ¿sabes? ¿Qué le costaba, güey? Sí, o sea, como que ese tipo de cosas como que sí, sí, o sea, te puedo decir que afectan en el presente, ¿sabes? O sea, de lo único que traigo a mi vida. Entonces, yo creo que eso. ¿Tú? Este... Pues la neta es que yo ya entendí, entendí... No quiero decir que entendí todo porque tampoco soy Dios. Pero entendí muchas cosas. O sea, obviamente a mí también me iría que mi papá, pues, no fuera el papá del año, ¿sabes? Pero hoy lo veo y digo, güey, la neta es que me dan muchas ganas, muchas, muchas ganas de abrazarlo porque tampoco con él fueron buenos papás, ¿sabes? Entonces, yo ya me di cuenta que es una cadenita, es una cadenita y, güey, yo no soy nadie para juzgar a mi papá, güey. O sea, lo amo, lo adoro, es mi luz. Gracias a él existo, gracias a él vivo, gracias a él sobreviví también los primeros años de mi vida. Entonces, lo amo y lo adoro. Con todo lo que nos ha hecho como familia, como hijas, lo amo. Lo amo y yo hoy sí veo una película de papás, digo como, bueno, yo no recibí eso de mi papá, pero ojalá la persona que yo elija para ser papá sea así, ¿sabes? Porque no puedes criticar algo y luego hacer ese, o aceptarlo, ¿sabes? Entonces, creo que eso es una sanación que yo estoy muy agradecida con mi proceso, con mi trabajo. Me costó mucho, 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 porque la neta yo odiaba a mi papá en algún momento. O sea, nos peleábamos bien feo. Yo le decía, pues muchas cosas que la neta me arrepiento y ya en su tiempo le pedí perdón. Y pues así, igual con mis parejas. Entonces, la verdad, yo creo que mis traumas espero que estén sanados. Todavía de repente mi papá me hace enojar y hace unos comentarios que digo, ¡ajá! Paciencia, tolerancia, Diosito, tolerancia. Y le digo, sí, papito, te amo mucho, todo está bien. Está enojado y me grita y yo, tú vas a tu casa, tú tienes tu hogar, tú tienes tu vida. Esto es solo un momentáneo, ¿sabes? Y creo que ya no me clavo. Ya no me clavo. Ya no te lo tomas personal. Sí, ya lo dejo ir y no sabes lo rico que se siente eso. Entender que ya no estoy donde estaba antes. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, sí, bebé! Somos unas chicas trabajadísimas. Así es. ¿Y por qué crees que duele tanto aceptar un trauma? O sea, pon tú que sí lo tienes, pero ¿por qué crees que duele tanto decir, sí, yo tengo trauma de esto? Güey, pues porque cuando estamos chiquitos, idealizamos, güey. Cuando estamos chiquitos, vemos películas donde el papá lleva mil regalos en Navidad, donde las hermanas son las mejores hermanas, donde las familias están unidas y se aman, güey. Entonces creo que idealizamos a nuestra familia y queremos que nuestra familia sea como la vemos en películas. Y la neta es que no, güey. Ni siquiera en las películas pasa eso, güey, ni siquiera en las mejores familias, porque siempre hay conflictos, siempre falta dinero, siempre hay errores, siempre, güey, nadie es perfecto, güey. Y creo que un trauma se genera por la idealización. Igual a un vato, güey. Idealizas al vato y dices, güey, va a ser así, va a ser así, luego te lastima. Y, güey, pues por eso se te genera un trauma. Pero si te das cuenta, la única culpable de todos tus traumas eres tú misma. Eres tú. Ajá, por idealizar, güey. Y no te digo que no esperes nada de nadie, güey, porque el planeta eso suena de la chingada. Y no es como que vayas por la vida diciendo, pues no espero nada de nadie. Y a ver, no, 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 no. Espera siempre lo mejor, lo mejor de las personas, porque así te vas a unir a personas sabias, a personas sanas. Y si la verdad te traicionan o si la verdad las cosas no salen como... Y no idealices y no tengas expectativas. Si las cosas no salen como tú quieres, o las cosas nunca van a salir como tú quieres. A mí me decían, Dios se ríe siempre de tus planes. Y yo, sí, cierto. Es decir, ok, acepto, güey. A lo mejor no es... Tu error no fue ponerme el cuerno. Ajá. Mi error fue creer que tú eras una persona de confianza. Fin. Y, güey, con eso le das la madre a todas las personas sin que quieras, güey. Pero también es una forma de aceptar en tu cerebro que esas cosas pasan. A estarte victimizando. Y es que yo le entregué todo. Y es que yo fui buena hija. Y es que yo fui buena amiga. Y es que yo fui buena hermana. Sí, güey, tú. Qué bueno, qué chingón. Y no porque la gente te hiera y te lastime, tú vas a cambiar tu forma de ser. Ajá. Porque eso es algo que siempre pasa, güey. Te lastiman, te generan un trauma. Y ahora tú dices, ahora nadie me va a ver la cara de pendeja. Y, güey, las personas que ni saben qué pedo, güey, se acercan a ti y tú bien traumadita, güey. Ajá, sí, claro. Y ellos no tienen la culpa, güey. Y ahora tú les generas un trauma porque ahora tú eres la que le dio esas inseguridades. Tú eres la persona que le está revisando el celular cuando él le que me va a revisar el celular. Ajá. O sea, ¿sabes? Y creo que eso no es... Cada quien se tiene que hacer cargo de sus mierdas. Muy bien, muy bien. Creo que esa es la literal la conclusión de eso. Cada quien se tiene que hacer cargo de sus mierdas. Sí, totalmente. No tomárselo personal. Ya saben que si ustedes tienen algún trauma que nos quieran decir, algún trauma que no sea tan común y digan, ah, yo le tengo miedo de que a un cable de luz, o sea, ¿sabes? Güey, sí, de que yo le tengo miedo. Lo que quieran. Sí, saben que los leemos, los queremos mucho, los compartimos, aquí chismeamos. Y recuerden que nos pueden ver aquí en México en Transetzer Studio y en Spotify y en Estados Unidos para... Pueden suscribirse en Euphoria Podcast y Apple Podcast. Sí, para nosotros es increíble que sigan con nosotros y que vean capítulo a capítulo. Recuerden que estos capítulos lo hacemos para ustedes. O sea, este es un foro para que ustedes se sientan cómodos, para que ustedes se sientan cómodas en contarnos sus historias, así como nosotros nos aperturamos. A lo mejor a unas personas dicen, ay, güey, qué tontería. La neta es que las cosas más tontas luego generan traumas más grandes de lo que tú te imaginas. Entonces, deja de decir, deja de ponerte esta capa de que yo no, yo soy bien chingón. Baja tus barreras, baja tus barreras, adáptate y escucha porque creemos que el platicar de todo, sana. Nunca te quedes con nada. Déjanoslo en los comentarios. Y como ya te dijo, Vale, compártenos. Si tú tienes a un amigo que tiene un trauma, estaría increíble que escuchara este podcast, pues porque por ahí vamos guiándonos como seres humanos a mejorar. ¡Ay! ¡Ay! Muy filosóficas aquí. Sí, güey, amanecimos muy... Entonces, para ti aceptar como un trauma es, o sea, aceptar que tú la cagaste. O sea, que tú en algún punto permitiste, que tú en algún punto... Para mí aceptar un trauma es saber que a lo mejor fueron ideas que yo me hice en mi cabeza. O sea, gracias a Dios, lo del baño no me pasó. Pudo haber pasado, pero puedo agarrarlo como prevención en vez de como miedo. Como un miedo, ajá, de entrar a un baño y neta, o sea, de que atentar contra tu salud. A lo mejor fue una señal que me dijo, Dios, güey, y me dijo, güey, cada vez que entres a un baño, checa. Y, güey, yo gracias a eso que me pasó hasta puedo hoy día ser beneficioso porque me alerto de situaciones que podían pasar, güey. Ya sabes, igualmente si es mi papá o es un novio, güey, alertarte, güey. O sea, simplemente no ser tan confiada, pero, güey, sí trabajarlo y no como, güey, estar checándole el teléfono. Sino ser precavida con mis emociones y con mis sentimientos. Entonces, yo siento eso. ¿Tú, tu trauma, para ti qué es? Pues, yo creo que aceptar es, este, pues, aceptar también tu vulnerabilidad, porque creo que eso es un trauma, o sea, de que tu momento más vulnerable. ¿Por qué? Porque viviste una experiencia mala y lo sigues trayendo y trayendo y trayendo y trayendo. Por ejemplo, un trauma que yo tengo con mi hermana, güey, es que como nos peleábamos mucho, o sea, mi familia ya no sabía qué hacer. Pero, pues, era, pues, una familia muy tradicional, muy de Tepic, muy de allá, ¿no? Entonces, de que dijeron, güey, póngales manteca en la espalda y que se la chupen. O sea, de que, güey, qué random, o sea, cada vez eres más random. Güey, te lo juro, te lo juro, o sea, literal, o sea, no sé, allá se daba mucho. Realmente no le, o sea, no le encuentro una explicación, pero te puedo decir que para mi hermana y para mí fue un momento muy traumático. O sea, como que, güey, vernos así vulnerables y que nos hicieran de que chuparnos manteca de la espalda. Y nosotros decíamos, es que no entiendo por qué, es para que no se peleen. Y nosotros de que, qué mierda tiene que ver esto, ¿sabes? O sea, y creo que, o sea, fue algo como muy feo. Pero para mí fue un momento de vulnerabilidad, ¿sabes? O sea, esto lo he platicado yo creo dos veces, tres veces en mi vida. Porque es algo que, güey, es algo que es muy feo que dices, no, o sea, no tiene ni sentido, pero que es un trauma para mí, ¿sabes? Pues a lo mejor el objetivo era como verse vulnerables. Vulnerables, o sea, las dos. Para que no se lastimarán. Y creo que las dos fue como que, no sé, creo que nos hizo a lo mejor alejarnos un poquito más, ¿sabes? Porque dijimos, güey, era algo muy íntimo de ti, tu espalda, era algo muy íntimo de mi, o sea, nuestra espalda, ¿sabes? Pero aceptarlo, o sea, para mí aceptarlo es como de, güey, a lo mejor en su época les funcionaba. A lo mejor, o sea, yo sé que, yo sé que, o sea, mi abuelita o mis tías no lo hicieron para, ay, para vernos así de que no, a lo mejor ellas lo hicieron, a lo mejor su mamá se los hizo, a lo mejor su abuelita, entonces. Sí, a lo mejor una tradición que nos, si alguien sabe qué significa eso, explíquenoslo. Sí, por favor, pónganlo en los comentarios porque sigo sin entender. Pero para mí aceptar eso, o sea, es muy difícil porque te ves vulnerable. Y es aceptar que sí, que a lo mejor te hiciste expectativas o a lo mejor esperabas otra cosa de esa persona, pero pues que al fin y al cabo, pues tú no puedes controlar, o sea, no puedes controlar lo que, lo que los demás hagan. Entonces, aceptar tu vulnerabilidad, abrazarla y decir como, güey, no pasa nada, ondita, no pasa nada. Este, fue un momento malo, no es una vida mala. Entonces, échale ganas, no pasa nada. A lo mejor fue un momento que la gente, este, no sabía qué hacía. A lo mejor la, la otra persona que te lastimó estaba tan dañado que, que quería lastimarte. Entonces, yo creo que aceptarlo es decir, no pasa nada, a la gente le pasa. Voy a trabajar en mí, si me lastima mucho, voy a tomar terapia. Si ya no me duele, pues a la chingada ya no lo voy a recordar. Entonces, aceptarlo es abrazarte y decir, ah, ya todo el mundo le puede pasar, todo el mundo puede pasar por algo malo, pero lo importante es qué voy a hacer después de este sentimiento y así. Ay, ya amo. Oye, me siento muy orgullosa de las chicas en las que nos hemos convertido. La capacidad de hablar, porque la neta, no son malos consejos. No, realmente son muy buenos. Sí, son muy buenos. Así que compartan estos consejos. Les mandamos un fuerte y tronado besito. Mi nombre es Frida Urbina. Y mi nombre es Vale Madrical. Y nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye. Consultorio de la Doctora Amores. Hola, mis amores. Sean ustedes bienvenidos al consultorio de la hermosísima Doctora Amores. Y por supuesto, Soraya. Hello, bebés. Ya saben que les damos la bienvenida con mucho amor a su programa favorito. Sin filtros. Sin pelos de la lengua. Al límite. Oye, yo no sé si esto es un chismógrafo o un consultorio, porque la verdad que nos enteramos de cada cosa. Cada chismecito y cada vez llegan más fuertes, Doctora. Así que empecemos. Estoy muerta por saberla. Dice, buenas, buenas chicas. Me encanta el podcast. Soy Vicky, tengo 19 y vivo en California. Tengo un problema. Estoy saliendo con una chica seis años mayor que yo. Hace poco tiempo y es mi primera novia. La cuestión es que hace un tiempo que me viene invitando a las reuniones de sus amigos y yo siempre le invento una excusa para no ir. El otro día ya no sabía ni qué inventarle y terminé accediendo a ir. Estuve toda la reunión callada y sintiéndome súper incómoda. Siento que ella es demasiado mujer para mí y que sus amigos lo notaron. No sé qué hacer. Oye, bebé, lo peor que puedes demostrarle a tu pareja es tu inseguridad en creer que eres superior o menor. Fíjate que acabo de escuchar que cuando pones a una persona, la idealizas y la pones literal en una repisa, en una tarima, o sea, en un altar tipo virgencita, es porque tú te ves abajo. Y creo que cuando tienes una relación no hay nadie arriba, no hay nadie abajo, hay gente pareja. Entonces, lo que yo te aconsejo es que trabajes muchísimo en tu autoestima porque, güey, por algo está contigo, por algo eres tu pareja, por algo llevan tanto tiempo. A lo mejor con los amigos también tienes que convivir, chuli, porque no puedes estar solo tú y tu pareja. Necesitan un ambiente seguro, un ambiente donde ella se sienta cómoda, donde pueda cotorrear fuera de ti. Y si ella te está queriendo incluir, creo que es un súper bono porque pues realmente le interesas. Entonces, trabaja mucho la inseguridad. Muy bien, creo que es muy buen consejo, sí que vayas a terapia, que trabajes en... Yo te recomiendo también que te pares en el espejo y te chulies y digas, soy la persona más hermosa, yo soy la mujer más amada y me merezco todo lo que me pasa. Y pues sí que te pongan las pilas porque a lo mejor, pues obviamente ella se siente incómoda, ella no sabe por qué no quieres ir con sus amigos. A lo mejor puede sobrepensar, entonces dale la seguridad a tu pareja y dile, oye, fíjate que siento esto y esto y esto. Entonces, trabaja en tu autoestima y échate un fumadón de mota para que vayas bien relajada a las reuniones. Fíjate que sí, eh, fíjate que sí. Ahorita que hemos estado probando cannabis de diferentes formas, que porque me duele el codo, que porque... Que porque la cabeza, que porque para platicar así, jajajaja. Y nos hemos dado cuenta que la marihuana, like, ah, no, no es cierto, no vayan a decir, ay, la doctora Mores me dijo que no. Eh, tranquilízate, si está contigo es por algo, ponte las pilas porque si no, bato o bata te va a dejar una porque no se la pasa chido, porque eres de la verga con sus amigos, porque eres aburrido y ahí, ese sí va a ser tu pedo, no el de ella. Exactamente. Vámonos con la otra consulta, mi famosísima, hermosísima Soraya. Muy bien, doctora. Chicas, soy Valeria. Tengo una cuestión que no puedo resolver. En dos semanas tengo mi graduación. Mi papá, ya divorciado de mi madre por un engaño, que por cierto descubrí yo, me pidió venir a mi graduación con su nueva pareja. Yo no quiero, pero al comentárselo a mi mamá, se puso insistente en que le diga que sí, lo cual se me hace muy raro. Pienso que quiere vengarse o hacerle algo a mi papá en mi graduación. Estoy cansada de ser el medio entre la pelea de ellos dos. Siento que ni les importa el hecho de que me gradúe. ¿Qué opinan ustedes? Entonces, Chuli, empieza tú. Mira, yo tengo un poquito de experiencia en padres divorciados. Y lo que te puedo decir es que sí, tu mamá lo que quiere es a lo mejor no vengarse, pero a lo mejor quiere que vea que es una chingona y de lo que se perdió. Entonces, yo creo que no te vayas al extremismo de que es que se quiere vengar y le va a hacer algo y va a orrinuar mi graduación. No, a lo mejor lo que tu mamá quiere es darse, o sea, subirse un poco de su ego. El autoestima. Entonces, habla con ella y dile, oye, fíjate que cuál es la razón por la que quieres que vaya y pues con tu papá creo que se lo puedes manejar como, pues como hija, ¿sabes? Sabes que es mi graduación y aquí se hace lo que yo quiero. Yo quiero que vayas tú solo, no quiero que lleves a tu novia. Entonces, maneja la situación lo que sea mejor para ti, pues porque te mereces pasártela bien en tu graduación, mereces estar tranquila. Entonces, yo creo que hablando se entiende la gente. Creo que, te digo, creo que te estás yendo muy al extremo de decir que tu mamá va a hacer algo y no, no, no. A lo mejor solo simplemente. No sabemos, no sabemos. Solamente dile a mi mamá donde me arruine es la pinche graduación. Sí, habla. Ah, tú habla, tú habla y te van a escuchar. La que estudió seis meses de semestre de finanzas de la Nahuac. Te lo mereces, chiqui. Es tu graduación y no importa que la gente no te celebre. Güey, tú sabes lo que te costó, tú sabes lo que hiciste, tú sabes las chingas que te metiste. Güey, obviamente tus papás fueron los que a lo mejor gastaron, entonces seguro ellos han de decir, sí, ah, huevo, ya no pago colegiatura. Y ese ha de ser su logro, pero el logro tuyo es graduarte, es tener un título, es amarte, es llegar lejos. Así que hay veces que duele porque la gente no nos aplaude como queramos, pero eso es ego, chiquita. O sea, mientras tú sepas quién eres, a dónde eres, deja de esperar la aceptación y la celebración de las demás personas. Y de lo otro, güey, si tu papá y tu mamá se quieren agarrar a chingadosos en la graduación, grábalo, súbelo a TikTok y a Viral y a Influencer. Y ya, y ya hiciste show, ya hubo graduación, show y hasta dinerito de por medio. 10 de 10. Ay, qué excelentes consejos damos aquí, pero bueno, este fue el consultorio de la doctora Mores y la fabulosa Soraya. Les mandamos unos besitos. Bye. Goodbye.